¡Suscríbete! Como ella misma asegura que fue Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, pero también llegó a tener romances con otros miembros del set y de eso hoy no habla mucho, unos lo dicen y aseguran que le guarda respeto a Roberto, a Chespirito y por eso no menciona otros amores diferentes a él, otros dicen simplemente que fue una interesada que llegó al programa y llegó a controlar a su marido Y aunque prácticamente todo el mundo ha visto los videos que circulan por las redes sociales que dicen que Doña Florinda tuvo una relación amorosa con Kiko, si con Carlos Villagrán y tienen absolutamente razón, pero lo que no conocen la mayoría Así que para saber quien fue ese misterioso hombre enamorado de Doña Florinda que casi la lleva al altar mucho antes que el Chavo o que Kiko Tenemos que recordar algo bien simple, algo que trae recuerdos a la mente y algo que hace para muchos llorar Es un pasado, es un intro Es el intro del Chavo del 8 de 1973, ese que salía con eléctricas romanas, MCML, XXV y Tres Palitos Que quiere decir la fecha en el cual se creó, 1973 y bajo los derechos de Televis Y una voz que decía, este es el programa número uno de la televisión humorística El Chavo del 8 Interpretado por el super comediante Chespirito como El Chavo Y seguía con la presentación de Carlos Villagrán como Kiko Ramón Valdés como Don Ramón Y Florinda Mesa como Doña Florinda Edgar Vivar como Señor Barría Y María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina Y después de La Chilindrina venía Con la dirección de Enrique Segoviano Así que ese precisamente era el misterioso enamorado que le abriría las puertas a Doña Florinda Al mundo del espectáculo Para así luego conocerse con Roberto Gómez Bolaños Y con Carlos Villagrán Kiko Y entablar con cada uno de ellos una relación amorosa Una corta con Kiko Y una larga Con Roberto Gómez Bolaños Chespirito Que terminaría el 28 de noviembre del año 2014 Cuando este último, Roberto Gómez Perecía la edad de 85 años En Cancón, México Ahora bien Enrique Segoviano solamente fue el productor Quien se atrevió a producir aquel programa Que nadie pensó que se iba a convertir En el programa más exitoso a nivel mundial Traducido a varios idiomas Y del cual todo el mundo ha hablado Que ha dado a conocer las distintas culturas en América Latina Y por supuesto la mexicana Pero sería Enrique Segoviano El misterioso tipo que abriría las puertas A Doña Florinda Primero el fue productor Financiando el programa Y luego director de escenas Justo en el comienzo de aquel programa 1973 Allí precisamente conocería a Florinda Inmediatamente iniciarían una relación sentimental Aquella relación llegó a un punto De que estuvieron a punto De casarse En boda solemne Un matrimonio totalmente legal Con curas En iglesia Y con muchos invitados Segoviano Era un tipo De casi 40 años O más En esta fotografía Donde se le ve Con una diadema de sonido Con lentes fondo botella Muy adecuados para los años 70 Con las patillas largas Una chaqueta azul Y bien peinado Ese sería el primer novio Formal de Doña Florinda Florinda Més Roberto Gómez Era super amigo De Segoviano Sin embargo Aquella amistad Entre el par de genios Roberto Gómez Y Segoviano Terminaría A la par Que terminaría el romance De Florinda Mesa Con Enrique Segoviano Y es que el espíritu Comenzó a coquetearle A Doña Florinda A Florinda Mesa De una manera descarada Aun sabiendo Que era la novia De su amigo Enrique Segoviano Aquel cortejo Aquel cortejo empezaría A tener éxito El único problema era Que Chespirito Roberto Gómez Era casado Y tenía seis hijos Pero eso no le importó Dejar a su mujer Ni a Florinda Tampoco le importó Dejar a Segoviano Y así Y así Entablar una relación Amorosa con Roberto Gómez Bolaños Chespirito Ahora la pregunta sería ¿Era tan bella Florinda Mesa Como para que Chespirito Dejara a su esposa? ¿O como para que Segoviano Perdiera los ojos Por ella? Pues la respuesta La darán ustedes Y esa conclusión Saldría probablemente De esta fotografía Una fotografía Que posteó Florinda Mesa Cuando tenía Catorce años En el año 1963 Lo hizo en su cuenta De Instagram Y la fotografía Dejaría sorprendidos A más de uno Abajo Florinda Mesa Colocaría Pie de página Con su belleza Única A los catorce años En 1963 Que hermosa ¿Verdad? Aquella imagen Había sido Restaurada Y modificada A color Para hacerlo Un poco más Semejante A la realidad Así que Si quieres saber Más De quien fue El primer novio Oficial De Doña Florinda Que le terminaría Costando Una amistad Con el Chespirito Y hasta el puesto Y aunque salió En 1978 De la dirección Del programa Muchos Hoy en día Lo recuerdan Por la camarita De palo De madera Que salía Y en el fondo La voz De Enrique Segoviano Dando a entender Que detrás De cámaras Estaba él Enrique Segoviano El misterioso Hombre Así que Si quieres saber Más Te invito A que te sientes A que te relajes Y que disfrutes Del siguiente video Pues somos 007 Eternivideos Tu mejor opción Y gracias Por preferir Nos recuerda Que cada día Somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide Suscribirse Compartir Y darle like Mis estrellas El 8 de febrero Cumplía 73 años Florinda Mesa García La nativa de Juchipila Zacatecas Esa misma Que el mundo Conocería Como Doña Florinda O La Popis En El Chavo del Ocho O quizá La hayas escuchado Como La Chimoltrufia En Los Caquitos Así que Referirse a Doña Florinda Mesa Es referirse Al Chavo del Ocho Aquella mujer De aquella hermosa Y bonita vecindad Que le tocaría Más tarde Interpretar A La Popis Una chica De 8 años Siempre con su muñeca Florencia En brazos Era pura bondad De inocencia Cosa distinta A la amargada Doña Florinda Aquellas nobles Cualidades De La Popis La hacían víctima De las fechorías De la hija De Don Ramón La Chilindrina Que siempre Lograba quedarse Con sus golosinas Y paletas Cuando no directamente Con su dinero Sin embargo La infancia real De la propia Florinda Mesa Fue más bien distinta A la que desarrollaría Con su persona En El Chavo del Ocho Había nacido En 8 de febrero De 1949 En Juchipala Zacatecas Nacería como Florinda Mesa García de Gómez Y desde pequeña Tuvo que lidiar Con los sinsabores De la vida Cuando tenía Dos años Sus padres Se separan Y ella Que daría Al cuidado De sus abuelos Quienes se ofrecieron Encargarse De su crianza Y moldear A esa muchachita Como toda una dama En la juventud Y así fue Gracias a ellos Tuvo sus primeros Encuentros Con el arte La cultura Y hasta la política Esas charlas Extensas Que se producían Cuando en México La televisión Recién daba Sus primeros pasos En la época dorada Del cine La época dorada De Pedro Infante De Jorge Negrete De Agustín Lara De La Doña De Mario Moreno Cantinflas De La Tongolele Y todos esos Empezaron A inquietar Aquella pequeña Que con sus ojos Precoces Quedaban pegados A la pantalla Del cine Era una niñita Inquieta Soñadora Sin embargo Un duro golpe Estaría por llegar Una vez más A la vida De Florinda Mesa Cuando era Un adolescente Sus abuelos Perecen Si Perecen Sombras Se teñirían Sobre la vida De aquella adolescente Ya le habían Abandonado Sus padres Y ahora El destino Le quitaba A sus abuelos De crianza Le entorpecía Pensar Y la llenaba De angustia Aquella Desolación Que habían Dejado El par De ancianos Sus abuelitos Le daba miedo Transcurrir El resto De su juventud Sin afectos Cercanos Que la contuvieran Que la amaran O simplemente Que le dieran El más mínimo Aliento Y consejo Ese desamparo Como suele Pasarle a miles Aceleró A la madurez Aquella joven Se volvió Una mujer dura Cuando solamente Tenía 20 años Y su comportamiento Parecía Una dama De 40 Esa misma Personalidad Le serviría Para reflejarla En sus papeles Más entrañables Como el de Doña Florinda Esa mujer Que le decía A Kiko No te juntes No te juntes Con esta chusma Y lo decía Sin pelos En la lengua Demostrando Que era una mujer De carácter Una mujer Infranqueable Una mujer Que no le conmovía Nada Ni siquiera Al niño Un niño travieso Y huérfano De la vecindad O sea El chavo Y mucho menos Se condolía Con la pobreza De Don Ramón Así que prácticamente Doña Florinda Era ella En la vida real Una persona Dura y fría Madura Le tocó madurarse Aún antes de tiempo Pero volvamos A su adolescencia Cuando tenía 17 años Empujada Por aquellas circunstancias Poco favorables Huérfana Prácticamente Florinda Empezaría a trabajar Siendo una adolescente Se probó En distintos oficios Llegó a ser secretaria Modelo de comerciales Y hasta locutora Reemplazando A María Antonieta De las nieves Y a la chilindrina Como la voz De la señal De televisión Independiente De México Aquel prematuro Interés por el arte El valioso legado De sus abuelos Que le habían enseñado Y que le habían pagado Clases particulares De artes plásticas Acordándose de hecho Completaría la ficha De inscripción A la asociación Nacional de actores Y empezaría A tomar clases De teatro Sobre el escenario Sobre los ensayos Que hacía Cautivó inmediatamente A un Enrique Segoviano Un tipo Nacido En la romana República Dominicana Cinco años Mayor que ella Y con raíces Españolas Cuando aún no había cumplido Ni el año De nacido Segoviano Salió De la República Dominicana Rumbo a México Y en el 66 Hacía su debut Como actor En el corto Estudiantil Primer día de clases Pero sería Su gran amigo Roberto Gómez Bolaños Quien le dio La oportunidad Para crear El programa Que sería Más famoso En la historia De las series Y comedias En Latinoamérica Y el mundo El Chavo del Ocho Sería Segoviano Quien la vio Y le dijo A Chespirito Ambos se pusieron De acuerdo Y decidieron Probarla en el programa El Chavo del Ocho Sin embargo Sería Enrique Segoviano Quien se robaría El corazón De Florinda Mesa De la hermosa Florinda Mesa Y era de esperarse Que así fuera Pues Roberto Gómez Bolaños En aquel momento Estaba casado Formalmente Y tenía seis hijos Mientras que Segoviano Estaba soltero Y dispuesto A abrirle el corazón A Doña Florinda Atrapado Por su belleza Segoviano Cayó en un delirio Por Florinda Mesa Primero Segoviano La recomendó Para que la tuviera A Chespirito En los supergenios De la mesa cuadrada Un programa Del 69 Que resultó ser La antesala Del Chavo del Ocho Así que De la mano De Chespirito Y también De Enrique Segoviano Que en ese momento Era su mecenas Florinda Alcanzaría La popularidad Y el reconocimiento En 1973 En El Chavo del Ocho Sin embargo Apenas empezó La fama A acrecentarse En la vida De Florinda Mesa Segoviano Empezó A quejarse Un poco De la actitud De su novia Doña Florinda Empezó A hacerse Amiga De los otros Miembros Del elenco Del programa Como Carlos Villagrán Y Roberto Gómez Pero por Roberto No había problema Enrique sabía Que era casado Así que Segoviano Simplemente No sospechó nada Pero para curarse En salud Enrique Segoviano Le pidió A su novia Temiendo Que más adelante Ella Fuera a hacer Lo que hizo Abandonarlo Apenas se le subiera La fama A la cabeza Así que A comienzos De 1973 Y a comienzos Del programa Enrique Segoviano Le pidió Que abandonara El medio artístico Que no se preocupara Por dinero Que él tenía Simplemente Quería casarse Con ella Y sacarla Del ojo público De ese ojo Saltón Que tenía Roberto Gómez O Carlos Villagrán Temiendo A que se la bajasen Le quitaran A la novia Enrique Segoviano Le propuso Matrimonio A Florinda Mesa Finalmente Lo inevitable Se hizo realidad Sigilosamente Chespirito Había abandonado A su mujer Le había pedido El divorcio Y ya siendo Un hombre libre Decidió caerle A doña Florinda Inmediatamente Se enamoraron Florinda Mesa Dejó a Segoviano Y empezó Una tórrida relación Con Roberto Gómez Bolaños Aquella misma versión Casi 45 años Después Carlos Villagrán Quico La confesaría Olvidando La memoria De caballero Diciendo Ella simplemente Se quería pegar A alguien Se refería A doña Florinda Y ese alguien Era Enrique Segoviano Según Carlos Villagrán A lo que inmediatamente Literalmente Respondería Florinda Mesa Yo tuve Mis novios Mis pretendientes Mis decepciones Porque además Fuera del medio Artístico Tuve proyectos De matrimonio Pero el problema Es que todos Esos pretendientes Querían que Dejara la actuación El único Que no pensaba Así Era Roberto Gómez Y yo pensaba Si les gusto Por lo que soy Porque al casarme Me piden Que sea otra cosa Una ama de casa Yo no voy a hacer Lo que les gusta Entonces Sin embargo Al final De cantándole poemas Haciéndole canciones Dibujándole dibujos Y con frases tórridas Como siento Que algo me falta De esa manera Chespirito Conquistaría el corazón De Florinda Mesa La hermosa Doña Florinda El primer paso De la fortuna En el corazón De Doña Florinda Por parte de Chespirito Sería en Santiago de Chile Durante una gira De la serie Cuando Chespirito Suspiró Ay Como me gustaría Que alguien me besara Y ella le dijo Si quieres besar Porque no me besas A mi A partir de entonces Gómez Bolaños Pasó a llamarla La bonita Y Florinda Le decía a el Robert Mientras que los demás Compañeros Y en los pasillos Del canal Le decían Mírala Roba maridos Y a el le decían Viejo o mal padre Sinvergüenza Así que para bien O para mal Estarían más de 44 años juntos Hicieron teatro Hicieron cine Se casarían en 2004 Pero lo único Que le faltaría Serían hijos A Robertico Y a la bonita Florinda Mesa Permanecerían unidos Hasta la tórrida partida Del humorista Roberto Gómez Bolaños El chavo Simplemente Eche espíritu Que perecía En noviembre Del año 2014 Aquella pérdida La hizo caer En la tristeza Más honda Sombra Sobre ella Y muy espesa Solo quería dormir Y dormir Y no acordarse De aquel tipo Con el cual Había convivido Durante tantos años En pocas palabras Buena parte De su vida Ese Que le brindó Un amor Fraternal Ese que no tuvo En su infancia Ni tampoco En su adolescencia Era un hombre mayor Si Pero la amó La amó La amó Y eso era lo importante El amor Roberto Me trataba bien Y aunque el mundo entero Renegara contra ella Diciendo que Gracias a ella Se acabó El chavo del ocho Si Se acabó A ella no le importó Ella simplemente Fue el amor Para bien O para mal De que espíritu Hoy en día Si con gusto Quieres pasar Por Juchipala Hay una estatua Que homenajea A su ciudadana Ilustre Florinda Mesa Aunque ella vive En la ciudad de México Y a sus más de 73 años Conserva para bien O para mal Su popularidad Unos dicen Que manipuladora Otros Que simplemente La mujer Que más amó Espíritu Ese mismo Que la llevó A que trabajara También en la telenovela Mundo de juguete Consiguiéndole un papel Con un amigo Roberto El mismo Que la incluyó En el chanfle Aquella película De 1978 Y 79 Que dirigió Precisamente Su ex El ex de ella Enrique Segoviano En el chanfle Hiciera Milagro y magia Una telenovela Así que entre Milagro y magia Su penúltima telenovela Y su película Dulce familia Dicen La narrativa De una mujer Que vivió Desde su infancia Un mundo de sombras Que se sobrepuso Que aceptó Un amor prohibido Y que se lamentó De sus errores Al abandonar A otros amores Como Enrique Segoviano Todo por seguir En el mundo De la actuación Y así A pesar de que Miles la critiquen Ella lo hizo Por amor al arte Lo único lamentable Es que nunca Tuvo hijos Pero ella asegura Que el amor A sus personajes Y su talento Le dieron Para llenar Esos vacíos Que para muchos Pueden ser imposibles El no llenarlos Con un hijo Ella tuvo que aceptar Su destino Su nombre Florinda Mesa Hoy A sus más de 73 años Y esperamos Que te haya gustado Este interesante video No sin antes decirte Gracias por preferirnos Y recuerda Que cada día Somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas Esas que tanto Quiero sueño Y sé que ellas Me quieren a mí Amén 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 ¡Gracias!